Hola, soy Juan Polovaca, licenciado en Comunicaciones, especializado en Marketing, Correo Inmobiliario y Martellero Público y Judicial, con más de 20 años de experiencia en el sector de bienes raíces, tanto a nivel nacional como internacional. Y en esta ocasión te vengo a plantear una gran disyuntiva de este momento, que es la excesiva oferta de inmuebles en venta y la poca concreción de operaciones en proporción. Por lo tanto, si estás dentro de los propietarios que hace meses o años ofrecen su inmueble sin lograr los resultados que desean, te invito a que prestes atención a este mensaje que seguramente te va a interesar. Al fin y al cabo, para lograr resultados diferentes hay que hacer cosas diferentes. Más allá de la tipología que tenga tu inmueble, de la ubicación geográfica, de la situación legal en que esté o relacionados, acá toda propiedad aplica para este sistema de comercialización que te estamos ofreciendo. Evidentemente, pueden ser grandes terrenos, loteos, campos, amplias oficinas locales, departamentos, casas, inmuebles industriales y demás, en toda la provincia de Córdoba o alrededores. ¿Cuál es la manera que te estoy ofreciendo para comercializar efectivamente tu propiedad? Es a través de las subastas inmobiliarias. Ahorrá tiempo, por lo tanto, dinero y concretá lo que tanto anhelás, que es la venta en sí. Nosotros trabajamos junto a la empresa más importante del país y la región en este ámbito, como es Narvaes Bid. Ya muchos clientes de gran relevancia a nivel internacional nos eligen. Y en definitiva, aquí te ofrecemos sumarte como uno de ellos para que logres lo que tanto anhelás. Repito, cualquier tipología de inmueble, cualquier situación particular en que esté, en la provincia de Córdoba o alrededores. Te brindamos atención personalizada en Córdoba, Buenos Aires y Argentina en general. Comunicate con nosotros. Sumate a esta nueva manera de comercializar tu inmueble. Ahorrá tiempo, ganá dinero y concreta la venta que tanto anhelás. Te esperamos.